vamos a catar 200 monjes selección especial añada 2006 un vino que sólo se elaboran 12.000 botellas y sólo en añadas que tienen un potencial excepcional variedad tempranillo de cepas muy viejas para plasmar ese terruño y el paisaje de la zona y está elaborado íntegramente en contacto con madera 18 meses de crianza en roble francés nuevo como veis tiene un color rojo picota en nariz es perfume puro aparece fruta negra como ciruela algo de barrica y en boca sedosidad elegancia largo fresco con un gran potencial todavía de años de guarda es un vino que bueno plasma la modernidad y la tradición junto en 75 centilitros